Tras la desaparición de Stanley Cabrera el 2 de septiembre, quien era un joven que estaba a punto de graduarse de la universidad, la Alianza Nacional El Salvador en Paz, a través de Ingrid Escobar, se pronunció al respecto. Este día comenzamos la campaña, vamos a ir a pegar estas fotografías cerca de la Universidad de Armando Stanley porque él fue desaparecido un día antes de su graduación, él ya estaba egresado de la licenciatura en idioma inglés y vamos a comenzar este día pegando su fotografía cerca de la universidad, asimismo cerca de las instalaciones de la policía. Asimismo Stanley Quinteros, coordinador adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, cuestionó sobre una verdadera autonomía en los médicos de medicina legal, debido a que la Fiscalía brindó parámetros de cómo hacer las autopsias de las fosas clandestinas. Tenemos pruebas fehacientes que medicina legal también está ir respetando los protocolos y en algunos casos los ha querido manipular, porque el tema de la fosa clandestina, a mí me procesaron especialmente por haber denunciado que Fiscalía estaba dando como los parámetros para realizar las autopsias a los cuerpos encontrados en la fosa clandestina y eso no puede ser así, porque entonces no tienen autonomía los médicos forenses en aplicar los métodos correspondientes para las autopsias de los cuerpos que encuentran en la fosa clandestina. Marvin Reyes, miembro de la Alianza El Salvador en Paz, comentó que se necesitan más recursos para investigar, pero que no se está haciendo. El tema de los desaparecidos es un tema que también necesita recursos, necesita material para investigar y no se está haciendo. Se está en deuda con esta gente. La Alianza El Salvador en Paz hizo un llamado a la búsqueda de los desaparecidos y que aunque las autoridades no reportan homicidios, los desaparecidos siempre existen. Para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.